¿Qué tal mi amor? ¡Qué sorpresa! Y cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Bien? ¡Qué bueno! Oye, pero te cortaste el pelo, ¿eh? Y ese vestido te sienta perfecto. ¿Sabes? Estás muy linda. ¿Qué tal mi amor? ¡Qué alegría siento al encontrarte! ¿Cómo te vas? Hacía tiempo que deseaba hablarte. Quería saber algo de ti y sin querer estás aquí. Dime, por Dios, dime, mi amor, lo que pasó con nuestro amor. Cielo a los ojos, un puntito recordemos los días dichosos del feliz año pasado. Cuando tocábamos el cielo con las manos, tú enamorada y yo enamorado. Cuando mi cuerpo con tu amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando reías y también cuando llorabas, como me amabas, como te amabas. Cielo a los ojos, un puntito recordemos. Cuando reías y también cuando llorabas, como me amabas, como te amabas. Cuando tocábamos el cielo con las manos, tú enamorada y yo enamorado. Cuando mi cuerpo con tu amor, cuando mi cuerpo con tu amor se alimentaba, cuando el invierno era nuestra primavera. Cuando reías y también cuando llorabas, como me amabas, como te amabas. Cuando llorabas, como me amabas. Cuando llorabas, como me amabas. Amén.